¿Dónde está Isu? ¿Es Isu? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Isu? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿ ¿dónde está? ¿dónde está Izu? ¿dónde está? ¿Izu? ¿dónde está? Izu ¿eh? ¿tízu? Pues nada, aquí mi gato quiere cazar una paloma ¿tízu? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Gracias!